Ya casi llegamos, estamos llegando Este es el último pueblo Qué bonita es la Sierra de Albarracín Estamos llegando ya casi, casi, casi Muy poquito para llegar a fauna Esto es Albarracín, pasamos por Albarracín Estamos aquí en el parque de la fauna La Maleza Vamos a ver zorros, vamos a ver lobos Qué más vamos a ver, vamos a ver jabalí Bueno y un montón ciervos y un montón de cosas Nos hemos venido porque como ya sabéis que Zaragoza está cerrado Y no hay fiestas del pilar Pues hemos venido a hacer un poco de turismo rural De todas formas, si queréis ver las fiestas del pilar del año pasado Pues que nos vean aquí Les vamos a dejar el enlace para que vean esto Y bueno, que disfruten del vídeo, ¿verdad? Y de las fiestas del pilar Hasta ahora Vamos a ver qué es lo que tienes ahí A ver, enséñanoslo y lo vamos a ver un poquito Para que lo vean los littles Pues mira, vamos a ver jabalís Vamos a ver ciervos, gamos Gallinas El lobo ibérico Vamos a ver también la cabra montesa Vamos a ver una jineta Hurones, zorros Hola Vamos a ver un montón de cosas Ciervos Ciervos Vamos a entrar pues Entramos ya Madre de macho ¿Vas a poder tocar todo en la granja? Los animales son ricos Ovejicas, cabricas, burricos Y son muy pesadicos No tienen fin de carantoñas Nuestros jabalís se llaman Rufino y Micaela Han sido criados por personas Y entonces son perricos Pero de 200 kilos y una fuerza descommoda ¿Eh? Las cabras montesas Se ven saltadas Claro, mira, ahora vamos a coger el camino verde Verde Y vamos a ver a Lurón A Lurón A Lurón Que está aquí Está Lurón Igual está durmiendo ¿O qué? Estará durmiendo Lurón Míralo Solo se le ve, mira Se le ve la naricilla ¿Ve? La naricilla Y está ahí durmiendo más tranquilo que tranquilo Antes estaba aquí dentro de su casilla Sí Venga, ahí va 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 El lobo ibérico Pero hay que hablar despacito Para que no se asuste Y no se vaya Vamos, Kilian Vamos a verlos Venga, que están arriba Vamos Están aquí los lobos Tenemos los lobos Pues mira, están allí Allí, allí está Míralo como corre 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 Lo que me gustaría que sacarais todos de esta actividad Es que el lobo ibérico no es el animal peligroso que creemos que es Allí tenemos escondido un animal de 45 kilos o alguno más Que tiene la capacidad física de aniquilarnos a todos juntos Pero el miedo que tiene al humano les supera por encima de todas las cosas Hace por sacar esos pequeños adelante aunque sean de la hembra equivocada por así decirlo Y también tienen la capacidad en muchas ocasiones si queda algún lobezno por ahí huérfano antes Kilian, has visto los lobos, que guay ¿Te han gustado o no? ¿Has oído la explicación? No son malos, ¿verdad? Claro, el que es un lobo un poco malo eres tú, ¿verdad? A la gente le da miedo A la gente le da miedo Pero no los hemos oído aullar ¿Cómo aullar? Hombre, hombre tú Ahora llegamos a una parte donde está la granja, ¿verdad? Vamos a entrar a la granja Y aquí tenemos de todo, ovejas Madre mía lo que hay aquí De todo tenemos Hay burros ¡Ah, mira el pavo real! ¡Hala! Un pavo real Venga, vamos a ver lo que hay por ahí ¡Mira la ovejita! ¡Oh, ovejita! Esto es un mardano, ¿eh? ¡Mira! ¡Un pavo real! ¡Un pavo real! ¡Un pavo real! ¡Un pavo real! ¡Mira! ¡Mira! Mira cómo se rasca la oveja con el hierro, ¿eh? ¿Qué le he picado? ¡Mi gallina! ¡Mi gallina! ¡Y un burro! ¡Vamos a ver el burrito! ¡Vamos a ver al burrito! A ver si nos deja el burrito A ver si nos deja el burrito ¿Eh? ¡No me vuelas! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué está haciendo cacar? ¡Ven! ¡Vamos a rascarle al burrito! ¡A ver si otra vez la celosa de la oveja no nos deja! ¡Mira! ¡Arrascamos al burrito! ¡Eh burrito! ¡Eh burrito! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Arrascale la cabecita! ¡Pero no hace nada! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver si puedes arrascarle la cabecita! ¡Son muy buenos! ¡Son muy buenos los burritos! ¡Mira está! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ya vienen! ¡Se enfada! ¡Se enfada! ¡Se enfada! ¡Aaaah! ¡Kilian! ¡Arrascame a mí! ¡Arrascame a mí! ¡Arrascame a mí! ¡Arrascame a mí! ¡Aaaah! ¡Beben! ¡Leche! ¿Eh? ¿Has visto cómo beben leche? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no se acercan? Creo que está... Está dándoles de mamar. ¡Vamos a ver a la cabrita! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué chuli! ¡Mira! ¡Que se deja tocar! ¡Tocaselos! ¡Tocaselos! ¡Tocale los cuernecitos! ¡Despacito! ¡Eh! ¡Pinchan! ¡Eh! ¡Pinchan! ¡Son duros! ¡Eh! ¿Eh? ¡Sí! ¡Cómo come! ¡Eh! ¡No tiene suficiente! ¡Papá! ¡Sí! ¡Pero le das de la mano y come! ¡Eh! ¡Mira cómo come la cabrita! ¡Ahí va! ¡Que se atraganta! ¡Ay! ¡Pónselo! 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 ¡Ponselo! 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 ¡Qué cariño! ¿Cómo hace la cabra? ¿Cómo hace la cabra? ¡Qué cariño! Kylian, a ver, vamos a ver el burrito venga, hola, este burrito que chulo, mira que guapo y nos haremos un selfie chicos mira, por aquí tenemos la cabra montesa, a ver es una especie de hábitos diurnos en invierno a ver si la vemos por aquí, por estas piedras que está ahí, vale vamos a verla, vamos a verla que está ahí, mira, mira, que está ahí comiendo la vemos aquí, que está comiendo dos, hay dos a ver esta si la vemos mira, mira, mira mira a ver mira que cuernos tiene mira que cuernos tiene acércate hasta el final que no pasa nada, acércate, acércate que viene a comer uy ¿cómo le habla? a ver, Kilian, ahí que pone ¿qué es lo que pone ahí? ¿qué es eso? ¿qué es lo que pone aquí? el jabalí muy bien claro, ahí es donde están los jabalí ves, ahí está comiendo el jabalí mira y ahí hay otro, mira, mira, mira ¿qué viene? papá ese viene ¿qué comen? pues comen de todo, vallas hierba mira, si le hubiéramos cogido hierba a la cabra se la podríamos dar al jabalí mira, aquí viene viene a saludarnos hola, chiquitín viene a saludarnos vamos a hacernos una foto venga, ponte aquí así que yo le dejo hacia la mamá mírame a mí para dejo suerte una foto que me dejaba ahí mírame a mí se acerca pero mira la mamá mira, ahí hay otro sí ahí hay otro aquí hay otro, míralo sí, sí hay bastantes míralos están ahí este es el ciervo este que hemos visto es el ciervo también tiene crías pequeñas sí, se llaman cervatillos 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 las crías pequeñas se llaman cervatillos esas medianas esas medianas esa es la hembra la, mira la grande es el macho la mediana la hembra que no tiene cuerpo allí sale el dibujo de Ritar claro pero no tiene cuerno la hembra y el otro es el cervatillo vamos a ver más vamos a pasar a ver el gamo venga pasa vamos a ver al gamo venga venga para que no se escape la otra puerta vamos a ver si nos podemos acercar despacito despacito muy despacito no te acerques mucho pero mira mira, mira mira a ver si nos dejan que le demos de comer mira 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 aquí hay mira ahí hay otro ves mira no, no mira no, que no quiere que no quiere que no quiere no quiere que le demos de comer y aquí está el otro este es el macho pero ven por aquí ven por aquí mira despacito ella te ha oído no te acerques hay que ir por la cara para que nos vea despacito mira le echamos esto mira como hace el gamo no, de nada ponte con las manos así para que piensen que es un gamo para que piensen que eres un gamo ponte con las manos en la cabeza así Kilian así así con las manos abiertas como si fueran los cuernos claro así así pensarán que eres un gamo acércate acércate a ver al final y ahora ya tenemos que ver a los pequeños carnívoros y al zorro vamos vamos para allá venga tú rapa yo grabo yo sí yo grabo toda la zona grabo toda la zona ¿no? sí aquí hay una puerta grande debe de haber un tiranosaurio Rex aquí está el tiranosaurio madre mía madre mía no te acerques mucho a la puerta no te acerques mucho uy 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 pues no vaya son unos cervatillos y unas cabritas aquí hay una cabra a ver a ver a ver si la vemos a ver si la vemos cabra oh anda ella no es una cabra que el kilian está como una cabra venga baja de ahí vámonos a otro sitio vamos a ver el zorro común estaba escondidito y no lo veíamos que no tiene la cola sí este es el que nos ha contado que no tiene colita porque porque lo tenían en una casa sí lo tenían domesticado y el rabo dice que se lo enredó y se lo tuvieron que cortar porque por eso mira no tiene cola claro no tiene colita pero mira este este como está acostumbrado ves está acostumbrado a la a la a la gente ves está acostumbrado a la gente pues se acerca ves se acerca mucho ves y quiere que le hagas cositas claro porque este lo tenían en una casita o sea a ver lo tenía alguien en una casita pero la los le han tenido que cortar la cola ves que chile mira que se echa a dormir que ves has visto que ruido más bonito el zorro el aire hola ven a tocarme que no me quiere tocar este es el macho adiós 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 espero que os haya gustado este vídeo verdad que hemos venido a ver todos estos animales que hay aquí en la sierra de Albarracín porque Teruel existe y es muy bonito y hay que intentar venir a estos sitios de turismo rural que hacemos por aquí verdad si hay que darle muchos likes a este vídeo y así vendremos a ver al lince cuando lo traigan aquí pues vendremos a hacer cuantos más likes antes vendremos bueno y que no se olviden de que de suscribiros a mi canal eso que se suscriban al canal mira ves este a este ya lo hemos suscrito a este ya lo hemos suscrito y hay bueno pues nada decirles que hasta el próximo vídeo vale y que no se olviden de venir aquí en la maleza eso es el parque de la maleza donde puedes ver animales puedes tocarlos y está muy chulo verdad muy chulo nos ha encantado y está en Teruel en la sierra de Albarracín en la sierra de Albarracín vale y le vamos a dejar aquí justo aquí 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 ahí les vamos a dejar unos enlaces vale aquí aquí ahí ahí les vamos a dejar los enlaces donde pueden ver cuando vinimos al Albarracín con los cabezudos vale y y otro de la fiesta del Pilar sí ¡Adiós! ¡Adiós, Lippel! ¡Adiós! ¿Qué vamos a coger? ¿Qué vamos a coger? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta? Un imán Un imán y un bolígrafo ¿Qué? ¿Te gusta el bolígrafo? Este bolígrafo ¿Ese bolígrafo te gusta? Del ciervo ¿Del ciervo? ¿O este del lobo? O el lobo Cogemos el del lobo, ¿verdad? Vale ¿También un imán? Sí ¿Qué imán te gusta? A ver ¿El que pone la maleza? Sí Para la nevera Venga, vale ¡Fenomenal! Viene por el lobo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!